Música Autoridades de salud de Morelos informan sobre los nuevos casos de COVID-19 en la entidad. 5.177 son casos positivos. El número de defunciones es de 1.006 y en las últimas horas aumentaron 37 casos y se registraron 37 defunciones más. En el panorama nacional, la Secretaría de Salud del Gobierno de México actualizó las cifras en el país. Se tienen 579.914 casos confirmados acumulados y el número de defunciones es de 62.594. El doctor Hugo López Gatel emitió una fe de erratas al señalar que no se habían contabilizado las nuevas cifras de decesos, de las cuales aumentaron 518 en las últimas 24 horas. Entérate de las actualizaciones de COVID-19 en nuestras redes sociales. Facebook 24 Morelos Twitter Instagram YouTube 24 Morelos Y nuestro sitio web www.24morelos.com 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 Gracias.